Lagarto, vinimos al Parque de las Naciones. El sueño de cada chico es llegar a primera. Hoy encontramos una particularidad. No se produce a menudo que padres acompañen a sus hijos en cada entrenamiento. Acompáñenos a conocer la historia de Lucas Bocio. Sus papás todos los días vienen de Carlos Paz a ver cómo su nene entrena. Martín, salida de parejas al Parque de las Naciones, ¿qué hacen acá? Y viendo el nene cómo entrena. Está entrenando hace ya un par de meses, así que estamos disfrutando de estar bien en el parque. ¿Qué significa como padres acompañarlo a su hijo a entrenar? Y para mí es muy importante acompañarlo. O sea, siempre en lo que podamos estar, estamos siempre los dos juntos. Siempre, en todo. En lo que se pueda, estamos ahí siempre. Como padre, ¿cuál sería el sueño de ustedes? No, o sea, que practique deporte y que disfrute. Que disfrute haciendo deporte o lo que sea. Que lo haga con todas las ganas. Sí, en realidad siempre estamos con él. Tenemos otro hijo también y hemos hecho lo mismo. El otro ya está en la facultad. Pero siempre, en realidad, los hemos acompañado. Es algo habitual para nosotros. O sea, no es un sacrificio. Es algo que lo hemos hecho desde que son chiquitos. O sea, lo vivimos como algo natural, digamos. ¿Qué significa esto de que padres acompañen a sus hijos? ¿Es muy habitual, ya en categorías más grandes, en entrenamiento de fútbol? Sí, acá en Las Palmas, por suerte, tenemos mucha gente del interior. Y digo por suerte porque tienen el acompañamiento de los padres. Que por ahí, a esta edad, nosotros tenemos jugadores de entre 15 y 18 años. No es muy habitual. Como hablamos recién, hay chicos que son acompañados por un padre permanentemente. Y hay otros que por diferentes circunstancias, trabajo o circunstancias X, no lo hacen. No acompañan a sus hijos como lo tendrían que hacer. Sí, sí. Generalmente estamos al tanto de los profes con los estudios. Les consultamos a los chicos. Se les dan los permisos que solicitan por estudio. No hay inconveniente con eso porque lo tenemos como una prioridad al estudio. Al igual que en la alimentación, tratamos de hacer un seguimiento para que se alimenten de la mejor manera dentro de las posibilidades de cada uno. Lucas, ¿qué significa tener el acompañamiento de tus padres en el entrenamiento? No, y la verdad que se lo agradezco mucho porque dejaron mucho para que yo esté acá. Y bueno, la verdad que mil gracias a ellos. Además, por todos los días traerme. Yo vivo en Carlos Paz y la verdad que lo agradezco mucho de tenerlos a ellos. ¿Qué significa para vos jugar al fútbol? Es mi vida jugar al fútbol porque es lo que más amo. Desde chiquito que me gusta jugar al fútbol y hacerlo es lo mejor que hay. ¿Qué sueño te queda con el deporte? ¿Cuál es tu sueño con el fútbol? Lo que más sueño es jugar en primera. Poder llegar a jugar en primera y sería la verdad un sueño cumplido jugar en primera. ¿Cuál es tu defensor hacia ahí? Sergio Ramos. Me encanta cómo defiende. Es que es un placer para mí. Nosotros somos de Carlos Paz. Él va al IES de Carlos Paz y a cuarto año pasó. Y bueno, hicimos todo lo que pudimos para que él estuviera acá. Porque a él le gusta mucho jugar. Le encanta este entrenamiento así como duro, digámoslo así. Y bueno, quería venir acá. Entonces lo trajimos acá.